Un presunto ladrón cayó muerto tras intentar despojar de su automóvil a un elemento de la policía de investigación, adscrito a la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia Capitalista. En calles de la Venustiano Carranza, tres cómplices escaparon. Cerca de las 9 de la noche horas, los cuerpos de emergencia fueron alertados por diversas detonaciones de arma de fuego en el cruce de Eduardo Molina y penitenciaria. Te recomendamos quién es el general Eduardo León Travitz, investigado por Huachicoleo. Al llegar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina se entrevistaron con el conductor de un minicupe rojo, el presunto policía de investigación, quien señaló que disparó contra el presunto ladrón luego de que pistola en mano intentará despojarlo de su vehículo. Tras recibir varios impactos de bala, el delincuente cayó al suelo herido, mientras tres de sus cómplices escaparon hacia una vecindad por lo que de inmediato solicitó los servicios de emergencia. No te pierdas, acusan al youtuber Memo Aponte de pedir fotos íntimas a menores de edad. Los policías capitalinos y paramédicos acudieron al lugar, pero estos últimos solo certificaron el deceso del ladrón, en tanto, los uniformados acordonaron la zona y pusieron a disposición del Ministerio Público al policía de investigación para que rindiera su declaración. Posteriormente, personal de la Coordinación General de Servicios Periciales inició con las indagatorias y trasladó el cuerpo del joven al anfiteatro de la Fiscalía en Venustiano Carranza.